El 12 de enero de 1930 la Sagrada Congregación del Concilio realizó una instrucción a obispos para que exhortaran a la catolicidad de forma contundente en combatir modas que desdicen de la virtud, recordando la importancia de usar vestimentas decorosas. Para el clero modernista actual da igual que se acuda a templos con todo tipo de ropas indecentes, como vestidos o blusas escotadas, faldas o pantalones cortos que exponen la parte superior de las piernas, vestimentas transparentes, vestidos o pantalones excesivamente ajustados pareciéndoles lo más normal. Si supiéramos cuánto se han de lamentar muchas almas en la eternidad, reconociendo que por estas prendas pudieron no sólo perder la bienaventuranza, sino que otros la perdieron por su causa. No esperemos a perderla nosotros que aún tenemos tiempo, pero no sabemos cuánto, en hacer uso de la modestia en el vestir, además la modestia no se desliga de la belleza. Para los obispos y sacerdotes católicos actuales, aquellos que guardan las notas de la iglesia, la catolicidad de siempre, aquellos apartados de falsos pastores y doctrinas heréticas es deber continuar velando por las almas, con el fin de observar estos parámetros que siguen vigentes. Veamos pues lo que dice el obispo a nombre del Papa Pío XI. Sagrada Congregación del Concilio Instrucción a los ordinarios diosesanos sobre la inmodestia en el vestir de las mujeres. En virtud de la suprema potestad apostólica que ejerce en la Iglesia Universal, su santidad Pío XI, no ha cesado nunca de inculcar con la palabra y con los escritos aquel precepto de San Pablo, primera de Timoteo 2.9-10. Igualmente, las mujeres vistan hábitos decentes, adornándose de modestia y sobriedad, como conviene a mujeres que profesan la piedad, con buenas obras. Y en muchas ocasiones, el mismo Supremo Pontífice ha reprobado y tajantemente condenado la inmodestia en el vestir que hoy está en boga en todas partes, también entre mujeres y jóvenes que son católicas, una práctica que acarrea grave daño a la virtud que es corona y gloria de las mujeres, y además sin embargo no sólo conduce a su daño temporal, sino, lo que es peor, a su eterna ruina y a la de otras almas. No hace pues maravilla que los obispos y demás ordinarios de lugares, como compete a los ministros de Cristo, hayan en sus respectivas dioses irresistido unánimes en toda forma a esta moda licenciosa e impúdica, y procediendo así, hayan paciente y valerosamente soportado la burla y el ridículo que tal vez los malintencionados han dirigido contra ellos. Por eso, esta Sagrada Congregación para el mantenimiento de la disciplina entre el clero y el pueblo, en primer lugar concede merecida aprobación y aprecio a esta vigilancia y acción por parte de los obispos, y además resueltamente los exhorta a continuar en el objetivo y empresa que también han comenzado, e incluso perseguirla con mucho más vigor, a fin que esta enfermedad contagiosa sea enteramente eliminada de la sociedad decente. A fin que esto pueda ser cumplido con mayor facilidad y seguridad, esta Sagrada Congregación, en obediencia a las órdenes de su santidad, ha determinado las siguientes prescripciones al respecto. Cuando tengan la oportunidad, los pastores y predicadores deben, según las palabras de San Pablo II de Timoteo 4.2, instar, redarguir, reprender y exhortar, con el fin de que las mujeres usen vestimentas decorosas, las cuales pueden ser ornamento y salvaguardia de la virtud. También deben ellos avisar a los padres de que no permitan a sus hijas vestir inmodestamente. Los padres, conscientes de su gravísima obligación de proveer especialmente para la educación moral y religiosa de sus hijos, deben asegurarse con especial cuidado de que sus hijas reciban una instrucción sólida en la doctrina cristiana desde la más temprana edad, y ellos mismos, por palabra y ejemplo, han de entrenarlas seriamente para adquirir un amor al pudor y la castidad. Tras el ejemplo de la Sagrada Familia, los padres deben esforzarse de tal modo a ordenar y regular la familia, a fin de que cada miembro pueda encontrar en el hogar alguna razón o motivo para amar y apreciar la modestia. Los padres también deben prevenir que sus hijas tomen parte en entrenamientos públicos y concursos atléticos, pero si son obligadas, deben asegurarse de que vistan un traje enteramente recatado, nunca permitiendo lo contrario. Los directores de escuelas e institutos para jovencitas deben esforzarse por imbuir en sus corazones el amor a la modestia, para que se vean persuadidas a vestir moderadamente. No se ha de admitir a las escuelas o institutos a jovencitas dadas a los vestidos indecentes, mas si tales han sido recibidas, a menos que cambien, serán expulsadas. Las monjas, de acuerdo con la carta del 23 de agosto de 1928, de la Sagrada Congregación de Religiosos, no admitirán ni dejarán que permanezcan en sus institutos, escuelas, oratorios y centros de diversión, jovencitas que no observen en los vestidos el pudor cristiano, y, en su cargo de educadoras, tomarán especial cuidado de sembrar en sus corazones un amor a la castidad y la decencia cristiana. Con el propósito de restringir por consejo, ejemplo, y actividad los abusos concernientes a la indiscreción en la vestimenta, y para la promoción de la pureza moral y la humildad, se establecerán y fomentarán asociaciones femeninas piadosas. Las mujeres que vistan inmodestamente no serán admitidas a estas asociaciones, y las que ya hayan sido aceptadas, si no se enmiendan tras haber cometido una falta en este respecto, seguida de una advertencia, serán expulsadas. A niñas y mujeres que vistan indecorosamente se les ha de negar la sagrada comunión y excluir de los oficios de madrinas en los sacramentos de bautismo y confirmación, y en casos apropiados, han de excluirlas incluso de la iglesia. En tales fiestas del año que ofrezcan oportunidades especiales para inculcar la modestia cristiana, especialmente en las fiestas de la bienaventurada Virgen, los pastores y sacerdotes a cargo de uniones piadosas y asociaciones católicas no deben fallar en predicar un sermón oportuno sobre el tema, a fin de alentar a las mujeres a que cultiven el recato cristiano en el vestir. Cada año, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, se rezarán ciertas oraciones en todas las catedrales y parroquias, y cuando sea posible, también habrá una exhortación oportuna por medio de un solemne sermón a los fieles. El Consejo Diosesano de Vigilancia, mencionado en la Declaración del Santo Oficio el 22 de marzo de 1918, deberá de tratar especialmente, al menos una vez al año, de las formas y medios para mantener el recato en la vestimenta femenina. A fin de que esta acción provechosa pueda proceder con mayor eficacia y seguridad, los obispos y otros ordinarios informarán también cada tres años, y junto con su reporte sobre la instrucción religiosa mencionada en el motu proprio, Orben Catholicum, del 29 de junio de 1923, a esta congregación sobre la situación concerniente a la vestimenta femenina, y sobre las medidas que se habrán tomado en cumplimiento de esta instrucción. Dado en Roma, en la sede de la Sagrada Congregación del Concilio, el día 12 del mes de enero en la fiesta de la Sagrada Familia, año 1930. Por tu Inmaculada Concepción o María. Haced puro mi cuerpo, y santa el alma mía. Dos Banderas. Canal Católico, al Mayor en Dei Gloria.